Pero, ¿cómo una deuda puede ser buena? Bueno, pues, una deuda buena son todas aquellas deudas que te van a dar algún tipo de retribución económica. Por ejemplo, poner un negocio puede ser una deuda buena. Yo saco un préstamo para poder poner un negocio. Pero, ojo, en el tema de los negocios también yo tengo otra espinita porque... Ahí podríamos hacer otro podcast con respecto a eso. Sí, porque cuando ponen un negocio y sacan... O sea, estás poniendo un negocio que no sabes a ciencia cierta si te va a ir bien los primeros meses y ya estás adquiriendo una deuda de por más tiempo de lo que va a saber si va a durar el emprendimiento, pues. Y les voy a dar otra clave ahí que es lo que... Me imagino que estarás de acuerdo con eso. Es otra clave que la mayoría de los emprendedores no toman en cuenta. Yo he visto a muchos empresarios y emprendedores irse a la quiebra apenas abren el negocio y es que cuando ellos se meten en esa deuda ellos solamente toman en consideración el monto de dinero que ellos necesitan para abrir el negocio. ¿Ok? Ellos dicen, bueno, yo para montar una heladería necesito 10 mil dólares, entonces yo pido 10 mil dólares. Lo que no toman en cuenta son por lo menos los primeros 6 a 12 meses de costos operativos de ese negocio. ¿Qué es lo que tú tienes que ver? A mí me cuesta abrir el negocio 10 mil, pero operarlo me va a costar mil dólares mensuales. Eso significa que tengo que pedir 22 mil dólares porque así tengo un año de costos operativos. Porque realmente en la mayoría de los negocios toma un tiempo empezar a producir una ganancia. Entonces ahí es donde la mayoría de los empresarios llegan, ok, piden los 10 mil, abren y el primer día ellos esperan ya estar produciendo ganancia. Y no es así en la mayoría de los negocios. Exacto, exacto. Fuera de eso que acabamos de... De ese disclaimer que acabamos de hacer, podemos considerar que un préstamo para abrir un negocio es una deuda buena. Por ejemplo, también dependiendo de lo que te dediques, un fotógrafo necesita una cámara. Si vos necesitas comprar una cámara, la compras al crédito y sos fotógrafo, entonces sí es una deuda buena. Exacto. Porque vos le vas a dar el uso a esa cámara, te va a dar dinero. Te va a dar un retorno de la inversión. Exactamente. Entonces siempre tenemos que ponernos a pensar para saber si es deuda buena o deuda mala, la clave es pensar si yo voy a recibir dinero de eso a cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!